No hay duda de que la primera película de Iron Man inició el UCM, pero la trilogía de Spider-Man con Tobey Maguire y Sam Raimi realmente inició todo el explosivo género de superhéroes. ¿Que quién soy? ¿Seguro quieren saberlo? Si alguien les dijera que soy un joven común y corriente al que nada le importa, ese alguien mentiría. Lanzadas entre 2002 y 2007, muchos fanáticos del vecino amistoso original nunca han podido ver estas asombrosas películas en la pantalla grande. Eso sí, hasta ahora. No sabes cómo me voy a divertir. Porque recientemente, Sony ha anunciado que todas las películas de Spider-Man, ¿sí? ¿Escuchaste? No. ¿Y Ter? No. ¿Y Ter? Todas las películas de Spider-Man, empezando con la sagrada trilogía original y terminando con Spider-Man No Way Home, se podrán ver ahora todos los lunes. Sí, yo... vine a ver la obra. Por primera vez en más de 20 años, los fanáticos podrán ver a la leyenda Tobey Maguire actuar como este tonto y adorable Peter Parker, revivir algunos de los momentos más icónicos de su personaje, claro, como el Emo Peter. ¿Peter Parker? La primera película de Spider-Man de Sam Raimi ya fue reestrenada en los cines de Estados Unidos y se ha visto una respuesta sorprendente en la taquilla nacional. Los últimos informes nos reportan que el esperado reestreno sucedió en 466 salas de Estados Unidos. Y después de más de dos décadas, esta película de Spider-Man aún sigue teniendo un gran atractivo para los fanáticos. ¿Sabes? Una buena persona hace la diferencia. Según los analistas comerciales, Spider-Man 2002 acaba de recaudar unos decentes 680 mil dólares el día de su relanzamiento, recaudando 1.500 dólares por sala. Excelente trabajo, Parker. Sigue así. Algunas reacciones de los fanáticos, al volver a ver la majestuosa película, ahora en pantalla grande, fue literalmente lágrimas, al ver Spider-Man con el cine lleno. Fue una experiencia increíble y memorable, mirar una de mis películas favoritas de todos los tiempos, frente a toda una multitud tan grande y ruidosa. Se veía genial. Sonaba increíble. No podría haber sido mejor. ¡Qué delicia! Nunca lo olvidaré. No, no, no veo por qué. Otra reacción es, fue increíble ver y escuchar nuestro teatro, lleno de fanáticos victoreando, aplaudiendo, riendo y emocionándose en todo momento. Me encanta cómo las películas nos unen a todos. Estoy listo. ¡Suscríbete al canal! Y si no podría ponerse mucho mejor, a la mayoría de asistentes les regalaron estos increíbles pósters por asistir tan emocionados al esperado reestreno. Esto me gusta. Los asombrosos Spider-Lunes brindará a los mayores e increíbles fanáticos la épica oportunidad de experimentar y ser testigos del gran pase red. Desde el Spider-Man de Tobey Maguire, siguiendo con Andrew Garfield, y finalmente termina con Tom Holland. Just Harris. Es lo que hacemos. Es que esta maratón de películas también celebrará hitos importantes como el décimo aniversario de Amazing Spider-Man 2 y la secuela Spider-Man 2 con Tobey Maguire cumplirá sus 20 años en junio. ¡Sorpresa! No hace falta decir que será muy interesante ver cuál de estas películas finalmente logra ser el ganador de taquillas. El reestreno de Spider-Man 1 acaba de ocupar el tercer lugar en la taquilla del día lunes, solo detrás de la nueva película, protagonizada por el sueño de muchos, la sensual estrella de Spider-Man, Kirsten Dunst, y la otra película de Godzilla vs. Kong. Lo hubieras pensado antes. En comparación con el reciente reestreno de la también película Shrek 2, la ahora recaudación actual de Spider-Man 1, la convierte en la película 44, más grande de la historia, y la segunda película más grande de toda la saga de Spider-Man, solo detrás de No Way Home. ¡Excelente! Estoy orgullosa, te quieras, te has apuesto de todos. Sam Raimi ya ha expresado repetidamente su increíble interés en volver a dirigir la cancelada Spider-Man 4. El director nunca pudo realizar la versión que quería, y como si no fuera lo suficiente confuso, acaba de salir un nuevo reporte, que nos afirma que Sam Raimi no está trabajando en Spider-Man 4, pero en realidad está compitiendo con otros directores para dirigir la cuarta película de Spider-Man, protagonizada por el renovado Tom Holland. No, por favor, por favor no digas eso. Pero posiblemente, el Peter Parker de este universo se una en un próximo proyecto multiversal, como la futura esperada, Avengers Secret Wars. Es increíble. Saludos de mentes para... ¡Excelente trabajo, Parker! ¡Sigue así! ¡Sigue así! Today, it's too late, how long do we have to wait? Oh no, I think she knows, that's why I can't let go. I feel this burning inside, a feeling that no one should know. It could be so...